Esto es para ti, Daniel, donde quiera que tú estés Tu partida fue muy repentina El día de tu cumpleaños, en el sueño Terminó tu vida Y llenó de dolor a toda la familia Porque nadie se lo esperaba Desde el 5 de abril, muerto nuestros destinos Dejándonos una lección Para seguir nuestros caminos Vive la vida Disfrútala ahora Nunca dijo una mentira Siempre abro con la verdad Vive la vida Disfrútala ahora Por muy terrible que fuera A nadie quiso engañar Vive la vida Disfrútala ahora No te disgustes Por cosas pequeñas Vive la vida y feliz serás Vive la vida Disfrútala ahora Y yo recuerdo algo que me dijo ella Recuerda que la vida es bella No te disgustes No te confundi Escucha lo que digo, escucha mi consejo Sé que esto te va a ayudar Yo te recomiendo la felicidad Dedícale tiempo a las personas importantes Después muy tarde será Yo te recomiendo la felicidad No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Hazlo ahora nada más Yo te recomiendo la felicidad Para ser feliz en la vida se necesita muy poco Solo buena voluntad Yo te recomiendo la felicidad No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Gracias.